¿Cómo deshacerse del olor en el congelador? ¿Por qué hay olor en el congelador del frigorífico? Los alimentos a la intemperie, no envasados en bolsas de plástico, pueden causar olor. Aparece un olor rancio y desagradable debido a la propagación de bacterias. El almacenamiento inadecuado de los alimentos también contribuye al mal olor. Los alimentos al aire libre, no envasados en bolsas de plástico, pueden causar olor. En tales situaciones, la anfitriona se ve obligada a resolver la cuestión de cómo eliminar el olor en el congelador. Tendrá que arremangarse y lavar el electrodoméstico. Esforzarse por mantener la limpieza y el orden eliminará muchas enfermedades, y hará que la casa sea acogedora. En tales situaciones, la anfitriona tiene que resolver la cuestión de cómo quitar el olor en el congelador. Ver también todo lo más interesante sobre la decoración del frigorífico luchar con métodos eficaces. Cómo eliminar el olor del congelador del frigorífico. Desconecte el aparato de la red eléctrica y lávelo. Durante el trabajo deben utilizarse detergentes delicados y agentes desodorizantes. Desodorizantes. Deben limpiarse todos los lugares secretos, ya que puede entrar agua sucia en ellos. La máquina debe desconectarse de la fuente de alimentación y limpiarse. Durante el trabajo deben utilizarse detergentes y desodorizantes delicados. Tales zonas son la junta, goma elástica, los huecos, las ranuras, la bandeja y el tubo que conduce a ella. Cómo puedo eliminar rápidamente el olor del congelador. Hay que descongelar, eliminar el agua sucia, limpiar toda la superficie con agua limpia, aplicar la mezcla. Después de secar, se lava el remedio. Estas zonas son la junta, goma elástica, los huecos, las ranuras, la bandeja y el tubo que conduce a ella. Un limón normal no está mal para eliminar los malos olores. Se corta por la mitad, se limpia la pulpa de las zonas problemáticas. A continuación, se ventila el congelador. Un limón corriente no es malo para eliminar los malos olores. Se pueden utilizar adsorbentes, que se venden en las tiendas. Se colocan dentro del aparato. Se trata de pequeñas bolsas con la sustancia necesaria. Los trucos caseros implican el uso de ingredientes especiales. Puede utilizar adsorbentes que se venden en las tiendas. Véase también características del diseño de cocinas de 8 metros cuadrados. Repaso a los remedios especializados. ¿Cómo deshacerse del olor en el congelador? La industria moderna ha lanzado medios especiales en pastillas, cajitas y bolsas. El adsorbente se coloca en el aparato y se cambia cada tres meses. Los más populares son los siguientes absorbente antibacteriano. La sustancia se caracteriza por una estructura gelatinosa. La composición incluye bambú y carbón vegetal. El adsorbente se abhiere al congelador. Cuando la sustancia empieza a reducir su volumen, debe sustituirse. Obudorgón. Elimina el olor de la carne en producción durante la noche. Detergentes lavavajillas. El lavado sistemático del congelador eliminará cualquier perfume. Ionizadores. Un invento culinario. Saturan el espacio de oxígeno. No permiten que se multipliquen las bacterias anaerobias. Los productos se conservan más tiempo. EFSTO, el producto puede utilizarse sin descongelar. TOFAUS ESET, el fabricante alemán produce un remedio verdaderamente universal. Es adecuado para la suciedad rancia, elimina los olores y no es necesario lavarlo con agua. Después de que todos los componentes limpiados adquieren un brillo agradable. EDELWEIS, el fabricante ruso combate todo tipo de suciedad. Tras su uso, queda una ligera fragancia. LIMPIADOR DE FRIGORÍFICOS, DE LIGHT HOUSE. Se aplica espuma sobre la superficie, y luego se limpia con una esponja. No requiere aclarado con agua. PREPARADO BARATO, UNIVERSAL Y ECONÓMICO. CLINFRIEDGE, ESPUMA DEL FABRICANTE LUXUS. SE COMPONE DE COMPONENTES VEGETALES. Destruye la suciedad y la grasa. El producto se pulveriza y se limpia en el interior del electrodoméstico. MY SWEET HOME, ESPUMA EN SPRAY CON EFECTO BACTERICIDA. PRODUCIDO POR LA MARCA LIMPIYA. El congelador sucio se cubre con espuma. Al cabo de un rato, se limpia con un paño húmedo. DENK MIT FEUTE. TOALLITAS HÚMEDAS DESECHABLES PARA LA LIMPIEZA DIARIA. El producto de la marca alemana pertenece a los artículos caros. Hauslux, empresa rusa que fabrica toallitas húmedas desechables para el cuidado del frigorífico. Durante el proceso se libera una pequeña cantidad de espuma. Debe eliminarse con un trapo, completando así el procedimiento de limpieza. Los productos químicos de uso doméstico pueden eliminar rápidamente los malos olores. Véase también principios de diseño de una cocina pequeña 5 metros cuadrados. M. MÉTODOS POPULARES. Y cómo deshacerse del olor en el congelador de otras maneras. También existen los métodos de la abuela. Los ingredientes naturales no causan alergias, son fáciles de encontrar a la venta a precios asequibles. Cómo deshacerse del olor del congelador de otra forma. Siempre hay algunos remedios populares que se pueden utilizar para deshacerse de los olores en el congelador. Entre ellos, bicarbonato sódico, carbón vegetal o carbón activado, sal, cítricos, pan negro, cebolla, jengibre, café. Se trocean los alimentos y se introducen los trozos en la cámara. Las especias se colocan en bolsas y se envían al congelador. En casa siempre hay algún remedio popular con el que deshacerse de los problemas. Ver también cuál puede ser el diseño de la cocina. En la casa de campo vinagre guión bajo solución al 9 el vinagre se mezcla con agua en la proporción de 1.2.1. A continuación, desenchufa el frigorífico y descongélalo. Empapa un paño en la solución preparada y límpialo por dentro. Después, coge una esponja, mojala de nuevo en la solución y limpia otros lugares. Al final del procedimiento, límpialo todo con un paño limpio y húmedo. El vinagre se mezcla con agua en una proporción de 1.2.1. Ver también interiorismo de la cocina en el campo. Ideas y consejos Salma Sosa limpia bien el congelador con una solución de agua y sosa. Basta con de 2 a 3 cucharadas del ingrediente por cada litro de agua tibia. Antes de aplicar la mezcla, es necesario descongelar el frigorífico. En lugar de bicarbonato de sodio, puede utilizar sal de mesa. También limpia bien las superficies y elimina los malos olores. Una solución de agua y bicarbonato de sodio limpia bien el congelador. Si mezclas 2 cucharadas de bicarbonato y sal cada una, obtendrás una excelente composición limpiadora. Deje la mezcla en la superficie durante algún tiempo, luego enjuague con agua limpia. Usted puede tomar en un paño húmedo un poco de soda y sal, limpie todos los recipientes, ranuras, paredes. Después, enjuague con agua tibia. Espere hasta que se seque, enciéndalo en la red. Si mezclas 2 cucharadas de bicarbonato y sal cada una, obtendrás una excelente composición limpiadora. Para prevenir la aparición de mal olor, puede verter bicarbonato de sodio o sal en un recipiente abierto, ponerlo en el refrigerador. Los ingredientes absorben perfectamente todos los olores. Después de un tiempo, es necesario sustituirlos. Los ingredientes absorben perfectamente todos los olores. Después de un tiempo, hay que cambiarlos. Ver también decoración variada de la cocina con tus propias manos. Solución de amoníaco. La sustancia se mezcla con agua en una proporción. De 1. 1. Limpie la unidad descongelada. A continuación, se coge un paño limpio y se vuelve a aplicar la mezcla en una zona nueva. De esta forma se limpia todo el frigorífico. Al final del procedimiento, es necesario limpiar todo con una esponja húmeda y limpia. La sustancia se mezcla con agua en proporción 1.2.1. Limpie la unidad descongelada. Puedes mojar el borde de un paño con una solución de amoníaco y limpiar el congelador. A continuación, lávalo todo con agua limpia. Seque y ventile el aparato eléctrico. Puede humedecer el borde de un paño con solución amoníaco y limpiar el congelador. Ver también cocina salón 18 plazas. Consejos de diseño café Si colocas café molido en un recipiente abierto en el congelador, se deshará de su desagradable perfume. El producto absorbe bien cualquier olor. Pero el café en grano, por el contrario, aumentará el hedor. Si pones café molido en un recipiente abierto en el congelador, se deshará del desagradable olor. Cítricos naranjas, limones, pomelos se cortan en rodajas. Después se colocan en el congelador. Son excelentes para eliminar todos los olores desagradables. Naranjas, limones, pomelos cortados en rodajas. Ver también taburetes de bar para la cocina. Características Principales tipos cebollas La verdura se libera de la cáscara. Luego se corta por la mitad, se ponen los trozos dentro de la máquina. El absorbente hará frente perfectamente a cualquier problema. La condición principal guión bajo el cumplimiento de las proporciones, y la adhesión exacta a las instrucciones. El vegetal se libera de la cáscara. A continuación, se corta por la mitad, poner las piezas dentro de la máquina. Ver también sofás plegables para la cocina. Tipos, criterios de selección y consejos útiles elaboración de una nueva cámara. Si acabas de comprar un frigorífico, no lo enciendas inmediatamente. Deje reposar el aparato un rato, adáptelo a la nueva estancia, temperatura, humedad. En de 2 a 3 horas el equipo estará listo para su uso. Si acabas de comprar un frigorífico, no lo enciendas inmediatamente antes de empezar a utilizar el congelador. Lo mejor es lavarlo. La solución adecuada será bicarbonato de sodio. Se puede limpiar rápidamente la cámara. Al final del procedimiento, se enjuaga la superficie con agua tibia y se pasa un paño. En cuanto el frigorífico esté seco, podrás empezar a utilizarlo. Antes de empezar a utilizar el congelador, es mejor lavarlo. Prevención de fenómenos negativos. Para que los productos conserven su frescura durante mucho tiempo y no se estropeen, es necesario proporcionar cuidados constantes al congelador. Esto no requiere ni mucho tiempo ni mucho esfuerzo. Las medidas de limpieza incluyen, limpieza del mango de la unidad con una toallita antibacteriana cada de 2 a 3 días, revisión de los productos, deshaciéndose de los estropeados una vez a la semana, limpieza general del frigorífico una vez cada 3 meses, y del congelador una vez cada 6 meses, uso de absorbentes. Con un mantenimiento sistemático, la suciedad se elimina a tiempo y no tiene tiempo de enmoecerse. Todas las rayas y huellas de sociedad deben limpiarse en cuanto aparecen. Así, el electrodoméstico tendrá siempre un aspecto excelente, brillante y nuevo.